Música Me quedaron las turbas, tanto la camiseta rayada como los motoristas ¿Por qué no los va a requeizar? ¿Por qué permite que ande con armas si usted está aquí? Música 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 Mira, honestamente, en 10 años en esto, no había visto tanta violencia como hoy Llegaron, loco, al hacer limpieza Música Estamos un pocos reuniones que están llegando los altibotines en este momento Y oye, oye, están pegando Música 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 Sos periodistas, sos periodistas Música Música Dígame, soy periodista, ¿por qué me pegás? Música ¿Por qué me pegás? ¿Ah? ¿Por qué no seás si eres periodista? Música Oye, 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 es periodista, es periodista Música Se volvió Yo no estoy bien Música ¿Por qué lo va a hacer? Música 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 ¡Gracias!